muchas gracias desde la ceiba les saluda germán vallecillo para informarles que el frijol grano básico en la dieta del hondureño está escaso en el mercado local y además se ha incrementado su precio a 29 lempiras esto nos lo confirma un vendedor carlos santos buenos días herman si los frijoles el quintal vale dos mil 70 lempiras uno tenía cada 29 para ganar dos lempiras verdad ya los hondureños ya no tenemos derecho a comer frijoles entonces la pregunta está donde están los frijoles que vinieron de etiopía acaso te gusta el pez en perro zula es honduras nosotros no tenemos derecho a comer frijoles tan baratos aquí no tenemos un banasupro hasta cuándo van a poner un para que los pobres podamos comer frijoles baratos muchas gracias don carlos santos nos confirma a 29 lempiras la libra de frijol en el mercado local para las redes sociales del noticiero hoy mismo desde las seis honduras germán vallecillo